estamos en un vídeo bastante distinto un vídeo bastante distinto y espero que les guste espero que les guste un vídeo que se me ocurrió ayer se me ocurrió ayer y bueno voy a hacerlo porque puede quedar divertido bastante bien y en tendencias número uno va a tener tendencias número uno bueno como ya habrán visto en el título es dibujando youtubers challenge en dos minutos yo voy a escoger dos youtubers ya lo escogí son x buller y dj mario con estas fotos son las que voy a usar para dibujarlo aquí en dos minutos esta página se llama picks for picks y para básicamente es así yo hago así una cara digamos que esto es una cara a la nariz y el proceso y aquí me la va a procesar como un dibujo hay que un poco en la m pero es lo que sale lo que tú dibujes aquí va a salir aquí nos vamos a tratar de dibujar a x buller y al día de mayo a cada uno en dos minutos chalen en dos minutos y aquí tengo ya el cronómetro por la pantalla o así creo y bueno vamos a ello bueno ahora vamos a dibujar esta foto de x buller aquí también en pantalla vamos a dibujar a esta foto de x buller vamos a ver que saldrá a ver que saldrá tengo dos minutos para hacerlo a ver qué monstruo chino con ojos japoneses con gordo no sale aquí está puesto el cronómetro vamos a empezar en uno dos de las que ya le daba a ver que ya le dado hay que están que está muy gordo es 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 que está muy gordo el x buller va tomando forma está bastante bien para mí ahí ya voy por la por la cara gordo que trae este la cara gordo que me trae ojo ni tan mal está quedando creo que la oreja la oreja ahí la orejita de de gordo vamos 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 10, 10, 10, 10, 7 segundos ahí no le echo los brazos Hay los brazos 7, 6, 5, 4 3, 2 Ya, stop Ya, stop Ya pasaron los 2 minutos Aquí Ya pasaron los 2 minutos A ver que deformación Que monstruo chino, japonés, gordo Con los ojos inflados hicimos A ver, los brazos quedaron un poco en la M Pero mira, el dibujo no está tan mal O sea, la foto real con esta no está tan mal La verdad, la cara está bien El torso Aquí, aquí le salió Un tumor aquí a Buyer Pero vamos a ver, a ver que sale Le damos en 3, 2, 1 A ver Buyer A ver, a ver A ver No, mira el Buyer Tío Mira el Buyer A ver El pelón El pelón no está tan El pelón El pelón no está Ahora el turno del youtuber a ser dibujado En 2 minutos será El DJ Mario A ver Hoy tenemos 2 youtubers Buyer y Mario Los siguientes youtubers Para el siguiente episodio Si este video Tiene muchísimo apoyo Dejalo en los comentarios No sé Warfifa Dayuz Que no sé El Rubio No sé Ustedes dejan en los comentarios Al youtuber Que quieran Pues vamos En 3 2 1 Let's go Let's go Vamos, vamos, vamos 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 to the party A ver Tampoco va tan mal Tampoco va tan mal La foto de DJ Mario Tiene un Un cuello de jirafa Aquí en la foto Pero Eso se puede arreglar La oreja Un poco en la in Y la verdad La orejita Ay, pero Mario Mario Que Pero Mario No sé Si pintaron el pelo A ver 34 segundos Vamos La nariz de DJ La nariz de DJ Mario Ay, ay, ay Ay, ay Ay, la barbita Dillo La barbita 19 segundos Ahí está La barbita Ahí falta La boquita Ay, el pelo por aquí Tón negro A ver A ver, a ver Ya listo, listo Lo Lo dejo así Y me quedé En 9 segundos Quiero 7 u 8 9 segundos A ver Que monstruo No sale ahora 3 3 2 1 Let's go to the party A ver, a ver Ahí le saca el DJ Mario A ver Qué, pero qué es eso y eso es la que vas a cortar a mario que le soy la que vas a cortar a mario mira 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 bueno con este hermoso dibujo de dj mario me despido del video de hoy que es su pedazo de like su comentario del próximo youtuber si eres nuevo y también este video y no lo has suscrito suscríbete al canal y los que bueno los que ya están suscritos activen la camarita y vemos esta semana con un nuevo video directo no tengo ni idea un saludito nos vemos hasta la próxima adiós adiós artistas locos